¡Gracias por ver el video! ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué les contaste? Y bueno, yo soy Rodrigo Noya, soy actor, trabajo de lo que me gusta, lo disfruto mucho, amo lo que hago y creo que eso es lo que me describe porque es lo principal en la vida, tratar de hacer lo que te gusta y amar tu trabajo. Esta mañana trabajamos con esto de los rótulos, muchas veces trabajamos con eso. ¿Qué es para vos ser actor? Para mí ser actor es una profesión, es un trabajo, lo asumo como tal, en algún momento de chico no. Lo tomaba más como un juego, ahora sí lo tomo como mi trabajo y como te repito, es tan lindo trabajar de lo que a uno le gusta que también lo defino como un hobby, porque voy y es más también disfrutar y estar haciendo las cosas muy tranquilo. Me gustó ese lugar, porque en inglés se habla muchas veces justamente el actuar desde el lugar del juego, la traducción sería esto del juego, jugar una obra. ¿Cuánto de ahí de juego para vos en el teatro? Mucho. ¿De juego en el teatro? La verdad que todo, o sea, también depende de quién te dirija, pero para mí lo principal que hace un actor cuando encara cualquier trabajo, no solo el teatro, es jugar, es jugar a ser otra persona, es jugar a interpretar, es abrir y tener la posibilidad de hacer un montón de cosas que por ahí no podés hacer o no tienen que ver con tu personalidad y que las podés explotar en un personaje que no sos vos. ¿Qué te hace elegir o que te hace descartar una obra de teatro? Yo creo que en eso soy bastante relajado, o sea, me guío mucho por si me gusta el guión, si me atrapa la historia, si me divierte lo que tengo que hacer, si he jugado, hoy me estoy aceptando como personalmente desafío, ¿no? De decir, bueno, esto que lo veo complicado, quizás donde me tengo que salir un poco más de mi rol natural de persona, lo encaro mucho más porque es como que necesito correr el riego del desafío porque creo que estoy en esa edad, en la edad de querer mostrarme y todo. Enero 2017, estamos en el Teatro Apolo, a punto de ver Mujeres Perfectas. ¿Qué te pasa a vos cuando estás por ver una obra? Y en este caso es muy especial porque vengo a ver a una amiga, Cande Vetrano es mi amiga, la quiero mucho, así que nada, vengo a disfrutar, estoy un poco como condicionado por eso porque es como que siento que me tiene que gustar de cualquier forma porque está ella. Al margen de ese condicionamiento, ¿cómo la presentás a Cande? ¿A Cande cómo la presento? Si la tengo que presentar conmigo como mi amiga, como una talentosa actriz que también se la juega por todo lo que hace, que ama su trabajo y que es una excelente persona. Cuando vas a ver un musical, ¿qué te pasa o qué esperás? ¿De un musical? Generalmente, casi todas las obras que voy a ver y también los musicales, busco que emocionarme, que me pase algo, que me genere algo lo que estoy viendo, ya sea desde el lado de la luz, de la música, de lo actoral, desde cualquier lado busco que me emocione y que me lleve. A punto de cerrar. Ayer trabajamos con los miedos, ¿un miedo tuyo y qué hiciste y qué hacés con ese miedo? Un miedo mío. Bueno, y lo que pasa es que quizás tengo los miedos naturales de cualquier persona, de, bueno, miedo particular siempre de seguir trabajando de esto, al tener, te repito, porque ya soy reiterativo, al tener la posibilidad de estar trabajando lo que me gusta y tenerlo tan agarrado es como que también el miedo a no poder laburar más de esto y tener que trabajar otra cosa, existe. Después no tengo otros miedos. Una foto. Trabajamos con las fotos. Esas fotos que imaginamos y contamos. Así que te toque a Rodrigo, le quiero una foto y contarla. ¿Una foto? Puede ser algún paisaje de mi ciudad, de Chascomús, de la laguna. Me encanta, bueno, cuando está el muelle que pega el sol, el atardecer en la laguna es hermoso y se refleja y generalmente cuando sacan esas fotos de la laguna con el atardecer te hacen acordar a, no sé, a mi infancia, a todo y me llena de emoción. Cierre. ¿Un escritor o una escritora que elijas y un porqué? ¿Mi cuerpo de ser? A ver, dejame pensar. Gabriel García Márquez. ¿Y por qué? Me gustaron de chico, tuve que leer muchos libros de él y la verdad que me gustaron. Horacio Quiroga también, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Es uno de los libros que primero leí, así que me quedo con ellos. Cierre. ¿Una mujer de tu historia o de la historia del mundo que elijas y un porqué? Meli Street. Porque es actriz, porque representa un poco a la lucha de una mujer que quizás no es del todo atractiva y que luchó siempre por actuar y hoy es una figura y para mí es una de las mejores actrices de la historia. Rodrigo, gracias infinitas. Muchas gracias. 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 Gracias.